resulta que los musulmanes somos sucios y que nos duchamos poco es verdad y la gente que la vemos sucia y que se ducha poco es porque son musulmanes y que dice el islam de todo eso qué opináis es un tópico que yo personalmente bueno no lo he escuchado pero si tengo un amigo español que me dijo que sí que corra el tópico por aquí por españa entonces cuando al escuchar eso yo lo primero que me vino a la cabeza es que nos dice el islam de esto he encontrado muchas cosas si queréis saber qué es lo que he encontrado sobre el tema de la limpieza o bien de la suciedad en el islam no vayáis a ningún lado bienvenidos al canal de alia yusuf yo soy alia y como sabéis aquí reflexionamos sobre el islam y también aprendemos árabe así que a por el tema de hoy empecé a averiguar y lo primero que me vino en la cabeza es este primer punto que los musulmanes no sé si lo sabéis tenemos que hacer un resto cinco veces al día y para poder hacer estos restos estos cinco restos estos cinco restos antes de cada reto lo que tenemos que hacer es algo que se llama wudú wudú es como un ritual de lavado donde uno tiene que lavarse bien la cara la boca la nariz las orejas la cabeza las manos hasta los codos y los pies también para poder hacer el rezo correctamente tenemos que tener la ropa limpia me refiero a ropa interior y exterior entonces si no no vale no vale el rezo el resto rezar al solo en árabe quiere decir conexión entonces hacemos una conexión con habla con dios entonces tenemos que estar muy limpios para poder hacer esta conexión como que una región que te obliga a hacer un lavado cinco veces al día y tener tu ropa limpia ropa interior y exterior limpia cinco veces al día con la suciedad y me quedé a pensar un poco y entonces al pensarlo me acordé de algo que los musulmanes cada vez que usamos el baño no es suficiente limpiarnos con el papel higiénico tenemos que usar el agua por qué pues porque limpia mejor no entonces me quedé a pensar más entonces como que los musulmanes lo relacionamos a esa gente y al islam a lo que dice el islam con la suciedad si lo que dice el islam es obligatoriamente tienes que tener tu cuerpo muy limpio tienes que asegurarte de que estás muy limpio después de usar el baño tienes que tener tu ropa limpia por lo menos cinco veces al día para poder hacer tu rezo eso es lo que te obliga no sólo te dice o te aconseja al islam no te obliga para que tu rezo sea válido lo que tienes que hacer es esto otro punto que también es igual de importante y también está relacionado con el resto que hacemos cinco veces al día que el lugar donde rezas el lugar donde rezas también tiene que ser limpio tú no puedes rezar en un lugar en un sitio que es sucio por eso por ejemplo no podemos rezar en un cementerio entonces también el islam te obliga para poder hacer un rezo correcto a tener tu entorno tu casa donde vives porque normalmente los musulmanes hacemos el rezo en casa vale solamente es obligatorio hacer el rezo del viernes en la mezquita y ojo es sólo obligatorio para los hombres las mujeres tenemos la opción vale tenemos la opción o bien ir a la mezquita hacer el rezo del viernes o bien quedarnos en casa para hacer el rezo del viernes entonces para poder hacer el rezo y que sea correcto y válido es importante tener tu casa o el sitio donde vives lo tienes que tener limpio he también pensado en el dicho del profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam que dice imatat al-adha an-tariyuk sadaqa y que quiere decir eso quiere decir que la eliminación de cualquier cosa que es danina de la carretera fuera de la carretera es un acto de caridad y claro como musulmanes nos interesa mucho hacer caridad por qué porque según el islam cuando tú haces más caridad lo que va a pasar es que estás ganando más puntos positivos y eso te va a servir durante el día final cuando la balanza de cosas positivas y cosas negativas se pone y te interesa que pesa más la positiva para poder entrar en el paraíso entonces con ese dicho del profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam se ve que el islam siempre anima a la gente recomienda a la gente a estar limpio otro que durante los rezos del viernes es obligatorio para poder hacer el reto del viernes hacer una ducha completa todos los viernes sabiendo estas cosas y estos puntos empezamos a pensar un poco porque relacionamos juzgamos y acusamos a la religión del islam sabiendo es esto de cómo de qué dice el islam de verdad y otra cosa que antes de terminar me gustaría mencionar es que también a través de muchos dichos del profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenemos un dicho muy famoso una frase muy famosa según el islam que es que es la limpieza forma parte de la fe o la creencia eso quiere decir si yo no estoy si yo no soy una persona limpia eso quiere decir que mi que mi fe no es completa que le falta que le falta algo y eso también aclara la importancia de la limpieza y tener el entorno limpio según el islam con eso te termino y me gustaría que me dejáis en los comentarios abajo qué opináis qué reflexo reflexiones tienes sobre esto sobre este tema de de verdad veis o habéis escuchado antes lo de los musulmanes somos sucios y qué opináis sobre todo después de saber estas cosas de estas enseñanzas del islam espero que os haya gustado el vídeo si os gusta el contenido del canal no olvidéis de suscribiros muchas gracias y nos vemos en otros vídeos hasta luego adiós